Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy te invito a mirar más arriba, más allá. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 al 3. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Pablo le escribió a los colosenses en este capítulo, les dijo algo muy parecido a vayan y retiren los muebles y los cuadros de la pared porque no van a estar aquí por mucho tiempo. No lo dijo así exactamente, pero si lees el versículo, está implícito. Lo dijo de esta manera, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, vive tu vida como si ya estuvieras en el reino de Dios. Y Pablo continúa haciendo una lista de cosas que no tendremos en el reino cuando lleguemos allí. Un recordatorio para que no las empaquemos para el futuro. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es algo así como la lista de las cosas que no podremos llevar al cielo. Si sabes que estás empacando tus pertenencias para ir al reino, pues ¿para qué vas a incluir cosas que jamás utilizarás cuando estés allí? Sabes que no habrá mentiras, ni ataques de ira, ni chistes subidos de tono en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué no llenar tu mente con otras cosas ahora? No pertenecen a la lista estas cosas que el apóstol menciona, las listas que debe haber en tu mente, sino las cosas que van a la basura en todas las mudanzas. Si seguimos el consejo de la Biblia, vamos a vivir como si ya estuviéramos allí, como una nueva criatura recreada a la imagen de Cristo. Por eso te doy una sugerencia que puedes aplicar en tu vida ahora mismo. Considera tu vida como si fuera una cantidad de cajas vacías para hacer una mudanza. Y cuando llegue el momento de tomar una decisión importante, pregúntate si se trata de algo que vas a usar en el reino de los cielos. ¿Te va a proporcionar recuerdos de los que te arrepentirás o que querrás atesorar por toda la eternidad? Bueno, te aseguro que si comienzas a empacar inteligentemente, habrás descubierto una mejor manera de vivir.